¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy bien emocionada porque efectivamente, como dice el título de este video, me voy a las Europas. Y estoy más emocionada porque no voy sola. Voy con mi prima y pues voy a tener con quien hablar. Ya ven que yo soy muy solitaria, ¿verdad? Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Y pues esta vez va mi prima conmigo y me emociona demasiado. Pero, pues bueno, gente, empezamos en la Ciudad de México. De aquí volamos a Londres, así que nos vemos en un par de horitas. En el aeropuerto. Ah, pero antes de irme quiero enseñarles esta vista hermosa que tenemos, miren, desde el lugar donde nos estamos quedando. Este es el balcón número uno. Vean, tenemos literalmente la vista del Monumento de la Revolución. Hermoso, se ve toda la ciudad. Acá hay un bosque chiquito. Y vean, de este lado, caminan más por acá del lugar. Y hay otro balcón que está hermoso y pues la vista no se diga. Y en la noche se ve más bonito. No es por nada, gente, pero la vista está hermosa y me gustó mucho. Así que, pues nos vemos en el aeropuerto. Bye. Hemos llegado, gente. Ya estamos listas para abordar. Ahora sí, vámonos. Hello, people. ¿Cómo están? Oigan, pues ya llegamos a la parte turística de Londres. Quiero enseñarles lo que tengo enfrentitito de mí. Miren, ¿eh? De ese lado está el Big Ben. Y atrás casi no se puede ver, pero ahí está el Big Eye, que es como una rueda de la fortuna muy grande. Y al más tarde se las voy a enseñar porque nos vamos a subir. Literalmente el guía nos dijo que Londres es una ciudad donde no hay mucho sol, como se puede ver. Por eso los edificios tienen muchísimas ventanas porque la gente quiere que entre la luz, pero pues es inevitable que no haya luz porque no hay casi mucho sol. Pero vean, está bien verde, está bien bonito y pueden ver de mucho. Miren, por ejemplo, este edificio de aquí y este de acá son edificios pues ya antiguos. Y estamos alrededor de muchos edificios antiguos. Ya más para allá hay edificios más nuevos. Les juro que aquí está muy, muy bonito. Me encantó el clima. Está todo como muy, literalmente muy de Londres. Como muy de la guerra, no sé. Como que todo chido, me gusta. Y hay mucha gente. Ah, y los hombres muy guapos. Hay muchos hombres muy guapísimos. Pero vamos a seguir yendo a ver qué más vemos. Ahí está sonando el Big Ben. ¿Lo pueden escuchar? Miren, este lugar a donde llegamos está mucho más bonito porque aquí puedes ver todo. Es como en este zacate que está en medio de todos los edificios en frente del Big Ben. Ahí se ve. Y vean, se ve hermoso la luz del zacate. No, hombre, y el clima está perfecto. Ahorita estamos con el guía. Nos dejaron venir como 15 minutos a tomarnos fotos y nos tenemos que ver en 15 minutos allá donde nos dijeron. Pero más al rato vamos a regresar al Big Ben y luego nos vamos a subir a la Rueda de la Fortuna. Entonces ahí les voy poniendo, gente, todo lo que andemos haciendo porque está muy interesante. Interesante y muy bonito. Y yo grabo todo. Take me on a trip. Miren, aquí en Londres mucha gente viene a tomarse foto en este parquecito como pues lleno de zacate. Porque ahí está el Big Ben y se ve muy bonito. ¡Voilá! Hemos llegado a los famosos teléfonos de Londres. Literalmente adentro. Pues vamos a entrar para que vean lo que hay. Un teléfono, no sé si sirva. A ver. No. No, miren, aquí dice que está fuera de servicio. Pero pues nos vamos a tomar algunas fotitos porque pues ya estamos aquí, gente. Está padre. Como que huele un poco, un poco raro, ¿verdad? Vamos a tomar unas fotos y recuerden mi Instagram. Ahí venimos. Estamos literalmente en medio de muchísimas ciencias de esa margen. Y miren, dicen que cuando la bandera está ahí arriba es porque el... ¡Fey Carlos, ¿verdad, Rey? Está ahí adentro. Le digo así que... ¡Fey Carlos, ¿verdad, Rey? No matter what I do, I'm no good without you and I can't get enough. Most in love, I'm a... Pues ya nos bajamos del camión y decidimos irnos por nuestra cuenta a turistear Londres. A ver qué hacemos. Ahorita vamos a ir a comer y pues venimos caminando aquí por la carretera. Estamos firmados en una plaza principal muy bonita. Y miren, llegamos aquí a este lugar en donde, pues, está bonito. Ahí les vamos diciendo a ver qué hacemos. Vamos a ver a London Eye. Es la Rueda de la Fortuna aquí en Londres. Y está bien bonito. Vean la vista. Se ve el Big Ben. Hay algún avión. Vean. Dicen que dura 30 minutos el recorrido completo. Y no se ve rápido. Va a un buen ritmo. Y miren. Pueden ver toda la ciudad de Londres. Y viene mucha gente también aquí arriba. Agarramos un paquete... Agarramos un paquete del crucero y la... Si ustedes también quieren hacer este tour, nosotros agarramos un paquete por línea en donde agarramos el London Eye, o sea, la Rueda de la Fortuna y el crucero, por 55 dólares cada una. Y la verdad está padre porque ves toda la ciudad y ahorita de aquí vamos al crucero. Y pues aprovechas tu estancia aquí en Londres. Así que divirtámonos. Gente, ya estamos en la cima. Literalmente acá es lo más alto de la rueda. Allá son nuestros compañeros. Y la gente se está tomando fotos. Allá se ve bien bonito el Big Ben. Y del otro lado... Allá es el palacio de Buckingham. Allá es el que nos va a subir al crucero. Vean al... Capitán. No hombre, Capitán. Lleveme a donde sea. Gente, pues hasta aquí llegó este video Ya nos vamos de Londres Mañana vamos a París Espero y les haya gustado este segmento chiquito Pues de lo que nos divertimos en Londres Estuvo padrísimo, me encantó todo Espero y regresar pronto Y pues seguimos en este viaje Bye, bye